a continuación aquí tenemos una cocina de pvc en este caso pues son recubrimos todo lo que es el el interior de un material que se llama muro block como pueden observar ustedes pues es pusimos un marco en todo el perímetro de las puertas todo lo que es alrededor y en lo que es este y con refuerzos interiores este tiene puertas tipo tablero y jaladeras tipo barra procederé en este caso a acercarme a la cocina y pues como ustedes pueden ver procederé a abrirlo esta es una puerta doble con doble bisagra sí y aparte son bisagras de 180 grados entonces esto lo que les digo que aquí a todo lo que es el marco hicimos unos marcos laterales vienen con refuerzos interiores para que a la hora de reforzar lo que es la parte interior lo que es este los tornillos pues anclen sobre una parte fija y lo mismo también en esta parte de acá todo lo que son las puertas vienen bien remachadas como pueden ver este es el esta es la funcionalidad son puertas esquineras sí y lo que es este la pues aquí está otra puerta también es el mismo tema refuerzos interiores donde en cada en cada tornillo y pues aquí lo que es este la en la parte de arriba pues tenemos el mismo caso hacemos un marco reforzamos todo el interior para las bisagras pues vean ustedes todo lo que es el pues el acomodo que estamos haciendo no lo que es el la fabricación entonces este material pues es pues vale la pena por el costo porque pues queda bien reforzado y no se le van a caer las puertas porque van ancladas a los muros de pvc no al yeso o al muro block que si se ancla directamente al yeso pues se pueden caer y pues aquí vemos todo lo que es el el acomodo que hicimos y las puertas que pusimos en todo en todo lo que es el pues todo el área no que se quería en este caso recubrir aquí pues vemos pues más puertas arriba del refrigerador pues tapamos toda esta área es de pues es de muro block pues como vean ustedes bien bien reforzado y más que todo durable pues aquí pues la idea era tener dos puertas arriba dos puertas abajo pero esta área es mucho más funcional porque pudimos poner pues tres niveles con una sola puerta se ve más estético y pues más que nada aparte de estético pues este puerta tipo tablero pues le da mucho más realce pues que si fueran puertas normalmente lisas que hay mucho más este uniones otros por eso es que se ve más estético pues esperemos con esta explicación pues haya quedado claro el concepto qué es lo que hacemos para recubrir todas las puertas todo lo que es el el pues el exterior con con hojas de o sea con lo que son puertas de pvc y una estructura pues bien montada y bien fija para que le dure muchos años gracias por su atención gracias por su atención